Saludos Aquí andamos, aquí andamos abajo de esta troca Corrigiendo un problema No había comunicación correcta Entre el Speed Sensor y el marcador De la velocidad Y pues indagando en el por qué Les comento que cambié el Speed Sensor Ya que me arrojaba la falla que era ahí Pero pues en realidad no era eso Afortunadamente ese Speed Sensor no costaba No costó caro, costó lo equivalente a 15 dólares Este, el problema estaba aquí Este arnés estuvo tallando en la flecha de la 4x4 Y se pelaron estos cables Y pues les voy a mostrar la manera correcta Como que anteriormente ya tuvo un problema Ya había tenido un problema así Y lo corrigieron, pero nada más corrigieron un cable Quizás era ese nomás el que estaba dañado Y lo hicieron de la manera tradicional Que es con tape, cinta aislante Para conductores de electricidad O sea, cables Y pues si se fijan, la diferencia es enorme Miren cómo se debe de hacer correctamente Con mangueras de contracción térmica Térmica O tubos de contracción térmica Son estas piecitas Son estas, hay de diferentes tamaños Estas las puedes agarrar en Aroson O en cualquier parte de componentes eléctricos Y esas trabajan con una torcha o con un encendedor Entonces aquí lo que hice ya Está la muestra de cómo quedan Miren, queda bien macizo Ahí ya no entra ni polvo Ni agua Y en cambio de esto se mira muy tosco Muy feo Y aparte a esto si le entra polvo y agua Esto no es seguro Aparte que se mira muy mal Entonces les voy a mostrar Cómo hago yo esta corrección De la manera correcta A veces no es demasiado costoso Hacerlo de la manera correcta O más que a veces hay que Quizás no estén a la mano Las cosas que uno necesita Como es el tubito este De contracción térmica Y por eso usa uno lo tradicional de emergencia Dice uno para pronto el tape Pero ahí lo deja uno por años Y jamás vuelve uno a corregir el problema De la manera correcta Entonces ahora les voy a mostrar Cómo lo hago yo Entonces lo que vamos a necesitar es Pues estos ya están pelados Pero son unas pinzas para pelar Como estas Y si no pues también pueden Pueden hacerlo como se hace tradicionalmente Con una navaja Pero corren el riesgo de dañar Y ir cortando el cable Más y más y más Al grado de tener problemas Quede muy corto Lo bueno es que aquí tenemos cable extra Aquí está Es el mismo color Porque pues es Es imposible conseguir los mismos colores Sin embargo Cada continuidad De un extremo a otro El color viene siendo el mismo Entonces esto lo vamos a hacer Uno por uno Ya hice en este cable Porque si nos agarramos cortando todos Entonces vamos a batallar Aunque cada cable tiene su color En este caso ya están muy sucios Vamos a batallar un poco Para corregirlo correctamente Nos podemos cuadrapear Y este método Lo podemos aplicar En cualquier tipo De conexiones Puede ser caseras Automotrices Este por ejemplo Ya se les descompuso No se La plancha para el pelo Por ahí Por X razón Se cortó el cable Se puede reparar De esa manera Sin embargo Este es 100% recomendado Y efectivo Para Problemas Eléctricos Automotrices Pero lo pueden usar En cualquier cosa Ahí está ya la unión Hay diferentes formas de unir A mi me gusta hacerlo De esa manera Y vamos a utilizar Vamos a ingresar Por este extremo Vamos a darle vuelta Aquí al cable Para que no se Doblen los Hilos Y lo vamos a A ingresar Miren Ahí está Mitad y mitad Una vez puesto ahí Lo ponemos En manera Horizontal Y empezamos a Darle calor Eso Que se note Que presionó bastante Y ahí está Ahí está Ese extremo Ahora vamos a hacer Este otro extremo Nada más que Vamos a asegurarnos De que nos quede Igual de De largos No se vaya a mirar Feo esto Más de lo que ya está La otra manera De corregir esto De manera Profesional Sería cambiando Todo el arnés Pero pues se imaginan Lo costoso que sería Cambiar todo el arnés Ay mamá Aquí la regué Hay que tener cuidado Con esto Primero hay que Introducir El El pedazo De tu Suele suceder Este tipo de detalles Que bueno que me pasó A mi para que miren Y no les pase a ustedes A lo mejor ustedes Son más Este Atentos Y no les pasa Pero A mi ya me pasó Hay que ponerlo primero En el otro no hay problema Si no lo pusimos Porque hay una extrema Hay una punta extrema suelta Que viene siendo esta Ahora si Ya lo vamos a A unir Es bien práctico Es bien Bien sencillo Hacerlo Cualquier persona Puede hacer esto Cualquier persona puede hacer esto Nada más hay que tener cuidado Cuando trabajamos Con cables Que tienen este Corriente directa Claves mucho más gruesos Este Que llevan Esta energía positiva Porque si hacen contacto con tierra Pues puede hacer chispa Te pueden asustar O O provocar Pues un corto Entonces Hay que tener cuidado con eso Aquí estoy teniendo problemas Con esto Porque acá de este extremo No sé por qué Me quedó más Más grueso Y no quiere entrar Pero ahorita entra Porque Ahí está Es que hay que Empatar bien Los cables Y vamos a Agregarle calor Es mejor Si lo hacen Cuando no está haciendo aire Ahorita no está haciendo Bastante aire Pero Ahí está Miren que chulada Esa es la manera Correcta De De hacer bien Este Esta Este trabajo Esta reparación En los cables Miren no sé si ustedes Alcancen a notar Pero los cables Están pelones Están muy pelones Entonces aquí Los cortamos Por la mitad Separamos Le cortamos El pedazo De cable viejo Que estuvo expuesto Al aire Crean zarro Y ya Hacen una Conexión intermitente Ya no Ya no Ya no Este Conducen la La corriente De manera Correcta Y así Sucesivamente Lo vamos a hacer Cable por cable No 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 3, 2, 1 ok amigos pues hemos terminado esta reparación y aquí si podemos usar este ya un poco de cinta aislante porque aquí ya no vamos a proteger este el cobre en sí el metal ya está cubierto ahí ya no vamos a tener problemas de que se hagan zarrosos o un contacto donde no debe de haber ni en positivo ni en negativo ahí ya la corriente va a fluir correctamente entonces aquí si podemos agregar un poco de cinta aislante para proteger de la fricción va a haber fricción por el aire por va a haber vibración por como esté el camino la carretera donde quiera que anden entonces eso es para proteger que se empiecen a empezar a pelar nuevamente como en este caso la flecha fue la que lo hizo aquí puede haber problema con lo ya antes mencionado está un poco incómodo aquí porque no hay mucho espacio pero lo vamos a ir haciendo hasta que quede bien bien cubierto ok ya lo desenganché para tener más espacio y aquí si le vamos a poner con ganas como si nos regalaran el tape de hecho por eso viene con manguera corrugada de agencia le podemos poner un tramo de manguera corrugada también pero pues en este caso ya no importa lo podemos hacer con cinta aislante estoy grabando amor no tengo mija ¿a qué le quieres sacar filo? pero cuando el buffer le puedo calar tráemelo ¿qué quieres cortar? pues ya quedó listo mis amigos ya quedó aquí ya hay una sujeción acá hay otra sujeción este aquí lo podemos amasar con un strap ahorita no lo tengo pero lo voy a conseguir le puedo poner un strap aquí en plástico para que esté más seguro espero les haya gustado este consejo muy práctico y lo pueden hacer en cualquier tipo de instalación eléctrica de cables y en este caso yo no quité la batería pero si ustedes se sienten más cómodo desconectando la batería desconectenla para que no tengan ninguna preocupación de nada la desconectan y ya pueden hacer este trabajo uno ya tiene un poquito de experiencia lo hace con mucho cuidado aún así pues no es bueno confiarse pero yo no se la quité pero a ustedes les aconsejo que se la quiten cuídense mucho después les ha gustado este consejo y esperen el próximo consejo de mecánica o eléctrica para que lo solucionen ustedes mismos cuando no haya cuando sea el caso que no hay quien lo pueda hacer o que ustedes quieren hacerlo para ahorrarse un dinero o para aprender